¡Holi! ¿Tienes rosácea o es que va a ser dermatitis seborreica? Bueno, en este vídeo te voy a hablar de lo que es la rosácea, pero que en ambos casos tienes que tratarla para que se te cure y tengas una piel excelente y nosotras las micropigmentadoras podamos hacer nuestro trabajo súper bien. Entonces, en el caso de ambas patologías hay un exceso de grasa y una alteración del microbioma cutáneo. En la rosácea lo que se da es el ácaro de Mudex. Normalmente se manifiesta en nariz, mejilla y mentón. La forma de manifestarse es rojez difusa como con granitos y pústulas, vasos dilatados, escozor, ardor, descamación fina e incluso flushing, lo que te dije, que te pones como rojita, como que te ruborizas. El tratamiento de la rosácea es oral, tópico y láser y eso ya te lo tendría que tratar un dermatólogo o un...